Hola amigas, amigos, ahora con mucho gusto en su canal de Hacerlo Fácil, veremos como hacer un desodorante en barra, ya sea para hombre o para mujer. La única diferencia será el perfume si es que le quieren poner. Pasemos a los ingredientes. Vamos a necesitar tres cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de óxido de zinc y 50 gramos de vaselina sólida. Estos productos se consiguen en las farmacias grandes y perfume o esencia si así lo desean. Los utensilios que vamos a necesitar va a ser una cuchara, un desodorante vacío del que ya hemos usado y una olla o un bol para poder revolver los ingredientes. Ahora pasemos a hacer. Todos los ingredientes los vamos a poner empezando por la vaselina, luego el bicarbonato, vamos, revuelve, 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 la cucharadita de óxido de zinc. Por favor revolvemos, revolvemos muy, muy, muy bien y luego agregamos el perfume. Una vez que ya estén bien revueltos los ingredientes, acuérdense, muy bien revueltos, por favor, vamos a ponerlo en el desodorante que ya tenemos vacío y limpio, por favor. Como ven, lo vamos a aplicar con la cuchara poco a poco hasta que lo llenemos bien y como ven fue una manera muy sencilla. Esto no contiene unas cosas que contienen plata que eso nos hace perder un poco la memoria. Como ven, fue muy fácil hacerlo. Hemos terminado. Muchas gracias por ver este video. Visita nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense y hasta luego. Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. ¡Gracias! ¡Gracias!